Hola amigos de Twitter y Facebook, no se pierdan este miércoles a las 23.30 horas el programa número 652 de Show One. Tenemos un montón de material para todos ustedes porque el Rey y la Reina de la Primavera elegidos por los lectores de la Gaceta estuvieron en el confesionario Show One. Además te preparamos un back impresionante para el Día de la Madre de la mano de la conductora Raquel Suaje. Todo esto y mucho más este miércoles a las 23.30 horas por Canal 12 de CCC como siempre, marcando la diferencia aquí en Show One.